Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Semana, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica, que ya tiene más de 243.000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, que se mantiene desde hace más de 22 meses. Exigimos la liberación de todos los presos políticos, la suspensión del Estado policial y el levantamiento de la censura televisiva, que no solamente viola nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles, para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable. La próxima semana se aprobará en la Asamblea Nacional controlada por el FCLN la llamada Ley de Ciberdelitos, mejor conocida como Ley Mordaza, una ley que viola abiertamente la Constitución al establecer de forma taxativa la censura, pues según su artículo 30, la dictadura se arroga la facultad de determinar el presunto delito de información falsa, para impedir la difusión de noticias, información y opiniones críticas que desafían el monólogo que reproduce diariamente la vicepresidenta Rosario Murillo en los medios oficiales. Esta ley amenaza con imponer penas de cárcel hasta por cinco años en contra de ciudadanos, usuarios de redes sociales, servidores públicos y periodistas independientes que divulguen noticias e información al margen del control oficial. Sin embargo, está destinada al fracaso. Por un lado, este régimen de facto perdió toda su credibilidad y colapsó en abril 2018. Y por el otro, la ley punitiva llegó demasiado tarde para frenar el estallido de la libertad de prensa y la libertad de expresión que tienen jaque a la dictadura. La ley Murillo de censura en realidad es hija del fracaso de la propia vicepresidenta Murillo y su aparato de medios que fueron financiados con la millonaria corrupción de la cooperación venezolana. Me refiero a los seis canales privados de televisión de su familia, a decenas de radioemisoras y a su laboratorio con centenares de troles en internet que fracasaron en la batalla por la verdad porque carecen de audiencia y credibilidad. En marzo de 2007, cuando Ortega apenas tenía tres meses en la presidencia, la señora Murillo inauguró su estrategia de la llamada información incontaminada, que quiere decir la verdad oficial en estado puro, sin pasar por el filtro de las preguntas y las investigaciones de la prensa independiente y de las denuncias o las opiniones críticas de los ciudadanos. Ese modelo se estrenó persiguiendo y hostigando a medios y periodistas y cerró el acceso a toda la información pública a los medios independientes. Ortega y Murillo se negaron a responder las preguntas incómodas de la prensa e impusieron para siempre el monólogo. Pero el modelo fracasó porque nunca pudieron imponer la censura ni la autocensura a la prensa independiente. Fracasó porque no pudieron callar a los ciudadanos y a las voces proféticas de la iglesia, como la del obispo Silvio Báez. Fracasó porque tampoco pudieron silenciar a los servidores públicos que han filtrado las evidencias más importantes de la corrupción del régimen. Y porque a la hora de la represión y la matanza nunca pudieron callar la demanda de verdad y justicia de las madres y los familiares de las víctimas. Y ahora, 13 años después, la vicepresidenta Murillo viene a imponer una ley que pretende amenazar y controlar a centenares de miles de usuarios en las redes sociales. Si alguna vez la historia recordará a Ortega, será por imponer la ley 840, la ley Ortega-I del canal interoceánico, en el acto más vendepatria de la historia de Nicaragua. Mientras que Murillo quizás será recordada únicamente por su discurso de odio y por este su código negro, con el que intentó imponer la mentira oficial y también está destinado al fracaso. Esta noche analizaremos las implicaciones de la ley Mordaza con los periodistas Álvaro Navarro, director de Artículo 66, María Lili Delgado, corresponsal de Univisión, y el consultor en Mercadeo Digital y bloguero Manuel Díaz. Tendremos una entrevista con Karen Lacayo, hermana del preso político Edward Lacayo, conocido como La Loba, sobre la huelga de hambre de protesta de los presos políticos. Les presentaremos un reportaje desde Estados Unidos sobre la incidencia del voto latino en la elección entre Donald Trump y Joe Biden, y en particular el voto de los nicaragüenses nacionalizados. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Un análisis de sobremortalidad presentado durante el Congreso Médico Nacional revela que hasta el pasado 31 de agosto, en Nicaragua fallecieron 7.569 personas a causa de la COVID-19, ubicando al país con una de las tasas más altas de mortalidad del mundo, superior a países como México, Reino Unido, España e Italia. Según los datos oficiales, hasta el 21 de octubre de 2020 fallecieron solo 155 personas a causa de la COVID-19. Sin embargo, el análisis de los datos de sobremortalidad realizado por el salubrista Carlos Hernández incluye las muertes que el MinSA atribuye a otras enfermedades que están asociadas a la COVID-19. El excedente de 7.414 muertes en relación a los datos oficiales significa que las autoridades sanitarias están reportando solo el 2% de las muertes. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró que la resolución de la OEA que llama al gobierno de Daniel Ortega a implementar las reformas electorales en mayo de 2021 para garantizar elecciones libres, debe ser cumplida, porque de lo contrario estaría en duda la legitimidad del proceso electoral de noviembre de ese año. La legitimidad del próximo gobierno de Nicaragua está en juego y obviamente que esa necesidad es exclusiva. Obviamente que esperamos que la ideología se interponga, porque la ideología juega un papel en todo esto. Entonces Daniel Ortega tendrá que demostrar cuán independiente que es de las malas prácticas que induce Cuba, las malas prácticas que induce el régimen bolivariano, de cómo afecta su independencia de criterio esas necesidades en términos financieros y políticos. Se verá cuánto resto tiene para hacer este trabajo con la Organización de Estados Unidos. Por su parte, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, afirmó que si el gobierno de Ortega no cumple las demandas establecidas en la resolución aprobada, su país no reconocerá al gobierno que surja del proceso electoral previsto para el próximo año. Durante dos días consecutivos, el gobierno le cerró las puertas de la cárcel modelo a un equipo jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, cuando intentaba ingresar para constatar la situación de los presos políticos. Esta semana, el presidente Daniel Ortega tildó de inventos las torturas a los detenidos y emplazó a sus familiares a que los visitaran en las cárceles para verificar que lo que denuncian no es cierto. Sin embargo, la CPDH y familiares no pudieron ingresar al sistema penitenciario Jorge Navarro. Básicamente nos dijeron que todo procedimiento tiene que ser autorizado por el Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Entonces nosotros pues obviamente ya veníamos preparados con esta situación, ¿verdad? Y tenemos las cartas dirigidas tanto al jefe del centro penal como a la ministra de Gobernación para verificar esta situación. No debería de ser una condición sinuecanón el mensaje del presidente, lo establece la misma ley penitenciaria, el libre acceso que tenemos los organismos de derechos humanos para tutelar de que en los diferentes centros penitenciarios se estén respetando los derechos humanos. Nosotros lo que estamos haciendo y hemos querido hacer desde hace mucho tiempo es tener ese acceso a las instalaciones, hacer una inspección in situ y verificar las condiciones de salud y de que si se han llevado a cabo prácticas de torturas, tratos crueles inhumanos o degradantes, que esto ha sido impedido hasta el día de hoy. Tres comisiones legislativas de la Asamblea Nacional controladas por el orteguismo respaldando la iniciativa de ley de ciberdelitos conocida como Ley Mordaza. La ley que será aprobada esta semana impone la censura al castigar con cárcel la propagación de presuntas noticias falsas que produzcan temor o zozobra en la población. El Ministerio de la Familia ordenó el cierre de dos centros residenciales especializados de Casa Alianza Nicaragua, alegando que se violaron las normas establecidas en el marco jurídico vigente del país. Este sábado inició el traslado de nueve madres adolescentes con sus bebés de la Residencia Corad Hilton y Residencia Madres Adolescentes, los dos lugares que deben dejar de funcionar por mandato de esta institución. Casa Alianza Nicaragua es una organización no gubernamental que desde hace más de 22 años ha acompañado a miles de niños, niñas y adolescentes en alto riesgo y asegura que ambas residencias operaban bajo la autorización y supervisión del Ministerio de la Familia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobernación. Un informe presentado en la Sociedad Interamericana de Prensa durante la Asamblea General alertó sobre el deterioro de la libertad de prensa en Nicaragua. El reporte denuncia el embargo de bienes por investigaciones impositivas contra Canal 12, uno de los medios de televisión abierta que no controla el gobierno. Además, señalan que los procesos judiciales son un nuevo método para reprimir a los periodistas y que el gobierno promueve tres leyes que afectan la libertad de prensa. El informe recordó que las oficinas de 100% Noticias y Confidencial continúan confiscadas por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El exgerente general del diario La Prensa, Hugo Holman, desistió de una demanda laboral por dos millones de dólares en los tribunales del régimen, que amenazaba con llevar a la quiebra al periódico. Según la Junta Directiva de la Prensa, en mayo de 2019, Holman había sido indemnizado con 450 mil dólares y la demanda habría significado el cierre del periódico de 94 años, que ha sobrevivido el acoso económico del régimen de Ortega. El recuento final de votos confirmó a Luis Arce del Movimiento al Socialismo, partido de Evo Morales, como ganador de las elecciones de Bolivia, con el 55% de los sufragios. Mientras el expresidente Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, obtuvo el 28.8% de los votos y Luis Fernando Camacho, de Creemos, el 14%. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy, cuestionó el anteproyecto de ley del Presupuesto General de la República, que pretende financiar el Estado con una recaudación de 75 millones de Córdobas. Healy denunció que centenares de empresas del país sufren represión fiscal a través de la revaluación de las propiedades por parte de las alcaldías, mientras que la Dirección General de Aduanas retiene productos para sacar más impuestos. No hay de dónde sacar más impuestos. Este país, el sector privado, el sector empresarial, el sector formal e informal que paga impuestos, está teniendo situaciones bien duras. Se están corriendo trabajadores, están perdiendo poder adquisitivo los nicaragüenses. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora vamos a la protesta que siguen librando desde la cárcel los presos políticos en huelga de hambre en demanda de su libertad. Yvette Munguía conversó con Karen Lacayo, coordinadora de la Asociación de Presos Políticos y hermana de Edvard Lacayo, La Loba, uno de los últimos reos de conciencia de Moneyball, y nos cuenta la historia. Este domingo se cumplen 22 días desde que un grupo de presos políticos inició una huelga de hambre en el Sistema Pinetinsario Nacional. Cinco de ellos inclusive surcieron sus labios en señal de protesta. Ustedes los han visto. ¿Cómo está su estado de salud? Pues ellos ya el domingo cumplen 22 días de estar en huelga de hambre, estar en resistencia. Como saben de que al no ingerir alimentos, solo estar ingiriendo líquidos, pues ellos se han un poco deteriorado. Y efectivamente confirmamos por medio de los familiares de que ellos se han tomado la decisión de surcirse los labios. Esto es en protesta. Aunque dice Daniel Ortega que no se han surcido, y claro que sí, él puede ir a ver al sistema penitenciario y puede verificar de que nuestros secuestrados políticos están en huelga de hambre y se han surcido los labios. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha ido a visitar a los presos políticos. ¿Ha hablado con ustedes? Sí, la señora Adriana de la Cruz Roja Internacional ha ido, los ha visto. Sí, no tengo entendido que no me han dado información de que han visto a los que están en huelga, están surcidos los labios que están en máxima seguridad. Pero a mi hermano sí lo vio la semana pasada, dado fue porque habían dicho que mi hermano lo habían matado. Entonces decidió la Cruz Roja Internacional, nos movimos, hicimos un llamado y gracias a Dios se hicieron presentes y me mandaron pruebas de que mi hermano está vivo, gracias a Dios. ¿Qué medidas han tomado las autoridades del penal para que los presos políticos desistan de esta huelga y han logrado su objetivo de que desistan de la protesta? Sí, ellos han tomado de que los han llevado al comedor, a que tomarles fotos y con el plato de comida, cosa de que ellos nunca los llevan a un comedor, para que eso lo hacen, para mandar fotos a Daniel Ortega o a donde sea internacional, que digan de que los presos políticos no están en huelga, eso les hacen ellos tomarles fotos con el plato de comida. En el acto del 41 aniversario del Ministerio de Gobernación, Daniel Ortega decía que las torturas de los presos políticos son inventos de ellos, ¿hay torturas en el sistema penitenciario? ¿Qué saben ustedes? Claro que sí, hay torturas, eso quiere ocultar él, pero hay torturas a nuestros presos políticos, más a nuestros presos políticos los han torturado. ¿Qué le están haciendo? Por ejemplo, a los que están en la máxima les meten custodio, porque como solo están en una celda están dos presos, entonces les meten custodio para golpearlos y tortura psicológica también, les dicen de que van a salir, los sacan, les dicen alítense y a la hora llegada llegan al portón y los devuelven, esa es una tortura psicológica que juegan con ellos. En el mismo discurso Ortega decía que los invitaba a ustedes como familiares a que fueran al sistema penitenciario a verificar las condiciones, ustedes fueron al día siguiente, ¿con qué se encontraron? Sí, un grupo de familiares de presos políticos fueron al sistema penitenciario y les dijeron pues de que como dijo Daniel Ortega, el comandante Daniel Ortega, que nosotros los familiares podemos ir a cualquier hora a ver a nuestros presos, que están las puertas abiertas y eso fue, eso es falso, falso porque fueron un grupo de madres y no las atendieron. Ese día ustedes realizaron una pequeña protesta frente a la cárcel, la modelo también, antes la habíamos visto protestar frente en la carretera Masaya y hubo un intento también en Belo Horizonte, ¿se puede protestar en medio de este estado de sitio policial que hay en Nicaragua? No se puede protestar, no estamos, no somos libres y es nuestro, tenemos derecho constitucional de que tenemos derecho de protestar por nuestros presos políticos a favor de ellos para que los liberen. Esos intentos de protesta que ustedes hicieron, ¿en qué terminaron? Asedio a mí, nosotros nos montamos en el bus, en los buses y ellos nos iban tres patrullas detrás de nosotros, siguiendo los conjuntos con motorizados y antimotines, es que iban bastante gente detrás de nosotros. Con toda esta situación, ¿era necesaria esta huelga de hambre que viene a agregar más dolor a las personas que ya están encerradas y a ustedes como familiares? Bueno, nosotros estamos tristes porque ellos están sufriendo adentro, sabemos todo lo que están pasando, pero si ellos dicen que es necesario la huelga, nosotros los apoyamos como familiares. De hecho, nosotros pedimos como familiares también que nos apoyen a que queremos hacer otra huelga. Yo ya participé en una huelga y queremos otra huelga porque solo así el país levanta. ¿Qué resultados han visto ustedes ya a 22 días de esta huelga de hambre de los presos políticos? La verdad que no hemos visto resultados porque con esto que se pronunció la OEA que quiere elecciones con nuestros presos, no queremos elecciones y menos con este señor. Un pronunciamiento que ustedes leyeron en simultáneo a la asamblea de la Organización de Estados Americanos, ustedes reclaman que hay una diplomacia del silencio. ¿A qué se refieren con esto? Que nos han olvidado, han olvidado nuestros presos. No es como antes y nosotros hemos andado, ¿dónde no hemos andado tocando puertas para que haya democracia, para que nuestros presos sean libres? Pero en todos los pronunciamientos de los grupos de oposición siempre se menciona el tema de los presos políticos. ¿Ustedes consideran que eso no es suficiente? No es suficiente. Nosotros nos hemos llegado a meter en lugares donde se han reunido y nosotros tocamos puertas y lo primero que llegamos a decir es la libertad de nuestros secuestrados políticos. Es lo único que nosotros pedimos al pueblo de Nicaragua, a los medios internacionales, a organismos internacionales, a la UNAG, a la Alianza, de que nos liberen a nuestros presos políticos. Es lo único que pedimos. Ellos son inocentes. ¿Se sienten excluidos el tema de los presos políticos dentro de las discusiones de la oposición? Sí, nos sentimos excluidos. Se han olvidado nuestros presos. Se han olvidado los familiares también. Nosotros andamos con nuestros propios medios porque queremos la libertad de ellos. No nos han apoyado. Al 100% como era antes. No nos han apoyado. Nos han abandonado. ¿A qué creen que se deba ese cambio de dejarlas solas ahora en este momento? No lo sé. Solo ellos saben. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Y es injusto porque lo que quedaron son los muchachos que anduvieron en esta lucha cívicamente, que en verdad dieron su corazón por nuestro pueblo. Eso es lo que dice Karen Lacayo, coordinadora de la Asociación de Familiares de Presos Políticos en esta demanda nacional por la liberación de todos los reos de conciencia. Continuamos con los periodistas Álvaro Navarro y María Lili Delgado y el consultor en marketing digital Manuel Díaz para analizar la ley Mordaza. Las elecciones no son un juego de niños. Elegir gobernantes es elegir nuestro futuro. Para que haya elecciones válidas, éstas deben de ser libres. Con reglas claras, autoridades honestas y supervisadas por organismos internacionales. Nuestros votos cuentan si se cuentan limpiamente. Queremos elecciones libres. Que no nos cuenten cuentos. Nueve pilares de la democracia. La próxima semana se aprobará en la Asamblea Nacional la Ley de Ciberdelitos, que supuestamente tiene como propósito proteger las libertades establecidas en la Constitución y regular lo relativo al ciberespacio. Pero más bien tipifica nuevos delitos que contradicen los derechos a la libertad de información y expresión. Y para conocer cuáles son las implicaciones de la llamada Ley Mordaza, nos comunicamos con los periodistas Álvaro Navarro, director de Artículo 66, María Lili Delgado, corresponsal de Univisión, y con el bloguero Manuel Díaz, experto en mercadeo digital. Álvaro, esta ley de ciberdelitos, que será aprobada la próxima semana, tipifica nuevos delitos que no tienen nada que ver con informática o con el ciberespacio, sino con el contenido de las noticias. El artículo 30 dice, el que usando las tecnologías de la información publique o difunda información falsa y o tergiversada, que produzca alarma, temor y zozobra entre la población, en un grupo, una persona o su familia, se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y 300 a 500 días de multa. ¿Qué es información falsa y tergiversada? ¿Y quién va a determinar ese presunto delito? Las dos cosas las determina Rosario Murillo y su gobierno, y así lo han hecho y ni siquiera han necesitado de ley. Rosario Murillo impulsó una campaña, Carlos, desde que iniciaron las protestas, desde que supo que perdió el control de la gente y que la población salió a las calles a repudiar a su dictadura, empezó a decir que todo era falso. Y así empezaron a descalificar incluso los muertos, empezaron a decir que todo lo que ocurría en la calle era obra de noticias falsas y empezaron a querer negar absolutamente la realidad. Y lo hicieron no solo en Nicaragua, también lo hicieron en el mundo entero, en cualquier foro internacional que llegaron a mentir descaradamente sobre la tragedia que estaban provocando y sobre la represión que estaban ejecutando aquí en Nicaragua. Y sobre la imposición ahora de una ley, que simplemente lo que quieren es legalizar lo que ya han venido haciendo de facto, pues quien la va a aplicar es su mismo régimen, es su propio aparato de jueces, de fiscales, de policías que además construyen todas las novelas para enjuiciar a quien a ellos se les ocurra una vez que enfoquen a quien es al próximo al que van a querer callar. Ese mismo artículo 30, Lili, eleva de 3 a 5 años de cárcel las penas para el que difunda información falsa y o tergiversada que incita al odio y a la violencia y que pone en peligro la estabilidad económica, la salud pública o la seguridad soberana. El único antecedente que yo recuerdo sobre estos casos por las vías de hechos que mencionaba Álvaro es el juicio político que se abrió contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda. Se les señaló de insipulación al odio y de provocación. Con esta ley se va a criminalizar el ejercicio del periodismo. Exactamente, Carlos Fernando. Es que la gran pregunta aquí, como decía Álvaro, es que ¿quién decide qué es información falsa? ¿Verdad? Porque a Lucía, o sea, a Miguel Mora se le acusó por delitos de provocación y pasó seis meses en la cárcel. Y ese es el antecedente peligroso que existe. Y en su momento, recuerdo que nosotros que estábamos cubriendo esa noticia, los abogados dijeron que se estaba criminalizando la profesión, ¿verdad? A Lucía también se le acusó de incitar al odio y pasaron seis meses en la cárcel. Claro, lo más importante también de este anteproyecto de ley y que, como vos me decías, se ha abordado en otro programa, es que lo que sucede es que ellos hablan de perjudicar, por ejemplo, en el artículo, si la publicación o difusión de la información falsa que, ¿quién determina qué es una información falsa? Tergiversada, perjudica el honor. A ver, ¿qué es el perjudicar el honor? Perjudicar el honor, de acuerdo al Código Penal, según abogados que nos han explicado, es contra, son los delitos de calumnia y de injuria. Y el antecedente que existe en el país es que, a ver si me recuerdan mis colegas, es que al menos cuatro periodistas enfrentan procesos por injuria. Y una de ellas, como es Calúa Salazar, ya fue condenada por esa injuria. Como nos explicaron algunos abogados, hasta ahora la injuria establecía multa, pero ahora con esta ley, este anteproyecto de ciberdelito, establece cárcel. Entonces el punto es, y la pregunta es, ¿se va a acosar a más periodistas por injurias, ¿verdad? Y ahora se le va a sancionar con cárcel. Esa es la pregunta. Pero esta ley, Manuel, no habla específicamente del ejercicio del periodismo, aunque está implícito que el periodismo produce información y difunde, pero también abarca a los ciudadanos que utilizan tecnología de información, sus teléfonos celulares, las aplicaciones y redes sociales para difundir información y opinar. Y ese mismo artículo 30 y también el artículo 28 habla de información que provoque daños al honor y al prestigio y dice, o que causen un mal que parezca un delito y que por su naturaleza parezca verosímil. Y se establecen penas de uno a tres años de cárcel. Se podría interpretar esto como que hay un afán, un objetivo en esta ley incluso de controlar o de censurar la sátira y el humor en los medios de comunicación y en las redes sociales. Sí, definitivamente. De hecho, hay un artículo que habla sobre la suplantación de la identidad, que en general en Internet es un problema serio, pero aquí es tan ambiguo y tan amplio que puede considerarse que la parodia es muy común en redes sociales donde hay perfiles, que se creen perfiles sobre personas falsos. Pues, perfiles falsos sobre personas visibles, pero que no tienen ninguna intención de suplantar, sino más bien de hacer parodia de esa persona. Pues, por ejemplo, hay uno muy famoso de un hijo de Daniel Ortega que no es realmente el hijo de Daniel Ortega. Entonces, ese tipo de cuenta falsa puede entrar dentro de esa tipificación bien ambigua de lo que es suplantación de identidad. Ahora bien, los periodistas definitivamente son uno de los blancos más fáciles por esta ley, porque son de las personas en Internet que siempre opinan y hablan sin ningún seudónimo, sin ninguna protección a su identidad, los políticos obviamente también, pero eso va más allá de solo los periodistas y los políticos. El problema aquí es que Internet siempre deja un registro, o sea, lo que hacemos en Internet y en tecnología siempre deja un registro. Y entonces, las personas comunes y corrientes que tal vez si usan algún tipo de anonimato al opinar en Internet, el problema es que ahora con tener el aparato, el dispositivo con el que se conectan a Internet, siempre consigo, antes no era así porque usábamos la computadora para usar Internet, pero hoy en día usamos el teléfono mayoritariamente. Entonces, ese aparato anda consigo en todo momento y ese es un registro que va incluso a veces hasta años atrás de todo lo que nosotros hacemos en Internet. O sea que usando esta ley y ese registro que se convierte en el cuerpo del delito, cualquiera es susceptible a ser apresado, procesado y condenado varios años, cinco años, porque ahí fácil encontrar de la manera en que el gobierno opera mensajes de esa persona, que no hay manera de decir que no son de ellos porque lo agarraron en sus manos, mensajes de la persona diciendo algo, opinando algo que puede ser o mentira, o puede afectar el honor de alguien del gobierno, o puede simplemente estar tratando de opinar o ensalzar el delito, pues apología al delito. La ley también autoriza a los proveedores de Internet a grabar datos de los usuarios y algunas de las autoridades que comparecieron en una supuesta consulta que se realizó, sobre todo Telcor, dijeron que tenían capacidad para investigar, para verificar y para monitorear a todos los usuarios. Es decir, esta ley por una parte tiene componentes de censura, por la otra tiene componentes de espionaje. Sí, de hecho es una ley bien como, tiene un montón de áreas y de elementos que algunos no tienen nada que ver con otros. Por ejemplo, hay una parte donde habla sobre los administradores de sistemas. Eso debería ser una regulación administrativa, o sea, es algo bien, es una actividad profesional bien pequeña, o sea, no habrán ni mil administradores de sistemas en Nicaragua, pero ya está elevado a un nivel donde tiene hasta, bueno, no tiene penas como los artículos más groseros, por ponerlo así, pero sí tiene multas fuertes que definitivamente cualquier administrador de sistemas, o bien cualquier persona que trabaja con tecnología debería de leer esta ley porque aquí hay cosas que les afectan en sus funciones diarias. Ni siquiera estamos hablando de gente que trabaja con sistemas sensibles como bancos o como instituciones del gobierno, estamos hablando de cualquier actividad que estén realizando en donde pareciera que no va a pasar nada, según esta ley pueden ser objeto de un procesamiento. Vamos al impacto que la ley puede tener en el ejercicio de la libertad de información y la libertad de expresión. Álvaro, ¿cómo afecta tus derechos como periodista para difundir información que está tutelado por la Constitución? El hecho de que se imponga de manera taxativa la censura con esos artículos ambiguos sobre la información falsa y con amenazas de cárcel, significa que se puede imponer entre los periodistas la autocensura? Mira, sin duda el objetivo de esta dictadura es ponernos a todos con la cabeza sobre una mesa y ellos con una espada con la que pretenden cortarnos la cabeza. Yo creo que gobernando con ese nivel de terror y de zozobra es que pretenden callarnos, pretenden que los periodistas y los medios de comunicación nos autocensuremos. Por supuesto que esa es su misión. Sin embargo, la verdad es que aquí, como digo, en esta ley lo que está pretendiendo es legalizar todos los abusos que ya han venido haciendo. Como mencionabas, el caso del periodista Miguel Mora y la periodista Lucía Pineduau, que los encarcelaron con cualquier otro argumento por ejercer su trabajo y los mantuvieron seis meses presos. Y lo que quería ahora el régimen era simplemente sacar la espada y blandirla para pretender silenciarnos. Lo que yo sí tengo que decirlo es, por lo menos en mi equipo, y lo que he podido conversar con periodistas y editores y propietarios de medios de comunicación es que nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Por supuesto que la apuesta es que nos callemos, pero bueno, sería entonces aceptar que nosotros hemos cometido alguna falta, no por un tema de delitos, no por un tema de leyes, como ahora lo quiere legalizar Ortega, sino por un tema ético. Nosotros hemos seguido haciendo nuestro trabajo y hemos informado a la población y que si ahora van a querer, a pretender que nosotros, como dicen, bajemos el gas o ahora estemos cuidándonos de no publicar tal información, vamos a publicar la información que sea y ya estamos absolutamente convencidos que el régimen va a actuar o va a querer actuar con algún tipo de acción, entre comillas, ejemplarizante, que probablemente enjuiciando o condenando, encarcelando a uno o dos periodistas, el resto se cae. Con esa política de terror es que pretenden que van a poder legitimar esa ley abusiva, pero no estamos dispuestos a ceder, no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo. Es decir, doña Rosario Murillo y Ortega se equivocan si pretenden que nosotros vamos a desistir de publicar las cosas tal y como han ocurrido. Con este concepto que introducen en la ley de quien ensalce el crimen, yo supongo que se estarán refiriendo a, por ejemplo, las coberturas que nosotros hemos hecho al tema de los prisioneros políticos, que todo el mundo sabe la manera abusiva en la que han ido a capturarlos y en la que los han mantenido secuestrados durante meses y que además, y que los procesos han sido absolutamente irregulares, anómalos, abusivos. Bueno, pues eso lo vamos a seguir haciendo. Por supuesto que esos conceptos ambiguos de enaltezca al autor, que es parte del trabajo que probablemente va a querer el gobierno callarnos, de que no hagamos cobertura cuando capturen a una persona o que si a uno de los periodistas, que estemos publicando información, de repente nos empiezan a procesar y haya otro medio de comunicación que pueda hacer información sobre esas capturas, seguramente eso lo van a tomar como que enaltezca a un criminal. Bueno, eso es parte de la cadena de abusos y de las acciones represivas que este gobierno, a las que se va a exponer, a la mirada pública y a más desprecio social y a más desprecio de la gente, pero además a mayor presión internacional. Y no solamente afecta a los periodistas nicaragüenses, sino también a los corresponsales internacionales permanentes y temporales que están cubriendo la actualidad de Nicaragua. En tu caso, María Lili, vos sos corresponsal de Univision, una cadena internacional. ¿Cómo impactará la aplicación de esta ley, el ejercicio de tu trabajo profesional? Ese artículo 30 habla, por ejemplo, de información que pone en peligro la estabilidad económica, la salud pública o lo que el gobierno define como seguridad soberana. ¿Afecta tu libertad para ejercer el periodismo? Yo creo que es importante, primero, decir que independiente de la ley, el periodismo va a seguir trabajando con rigor. Desde las corresponsalías internacionales, o yo desde como corresponsal internacional, trabajamos con un rigor periodístico. Y el rigor periodístico es confirmar, ¿verdad?, lo que informamos. Nosotros buscamos balance. Es bien difícil en Nicaragua, como ustedes saben, no hay acceso a la información, la información está centralizada, ¿verdad?, en una persona, y es difícil buscar balance. Sin embargo, las noticias, lo que reportamos nosotros, tratamos de que llegue balance. El reto va a seguir siendo el que ha sido hasta ahora, ¿verdad?, que solicitamos a la contraparte que dé una opinión, en este caso, que es el gobierno, y muchas veces no contestan, ¿verdad? Entonces, ese no contestar también es una respuesta. ¿Cómo va a impactar? Bueno, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, y nuestro trabajo es seguir haciendo periodismo profesional. Y a ver, y si hablamos de lo que vos invocabas, de si la publicación o difusión de la información falsa o tergiversada, ¿qué es información tergiversada? A ver, porque aquí hay informes, por ejemplo, de organismos internacionales, no los inventaste vos, Carlos Fernando, no los inventó Álvaro, organismos internacionales que señalan a este régimen, a este gobierno, de serias violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Esos informes son actuales, existen, están en Internet. Eso no es información tergiversada. El grupo de expertos, de expertos interdisciplinarios, que vino aquí, que hizo un informe, que el gobierno le pidió que saliera, ¿verdad? Y que dijo que había que investigar al presidente Daniel Ortega por crímenes de lesa humanidad. Eso dice el informe, eso no es información tergiversada. Entonces, ¿qué es información tergiversada? Y bueno, y si, por ejemplo, y nosotros estamos informando en una pandemia, porque la pandemia del COVID sigue, ¿verdad? Entonces, informar sobre una pandemia, informar sobre lo que la población, por ejemplo, nosotros hicimos un reporte de los entierros nocturnos, eso lo estaba denunciando la misma población. Veamos el medio vuelto de esta ley, Manuel. Vos sos abogado, si un ciudadano quiere poner a prueba esta ley y presenta un caso contra la ministra de Salud o contra la propia vicepresidenta Rosario Murillo por difundir información falsa sobre el COVID-19, porque alegan que solamente han fallecido 154 personas, cuando la evidencia basada en los mismos datos oficiales de muertos en los últimos meses, indican que aquí han muerto más de 7.500 personas. ¿Algún juez o fiscal se atrevería a llevar ese caso? En las actuales circunstancias, no, porque los tres poderes del Estado son una expresión del partido, ni siquiera del partido, del negocio familiar de los Ortega Murillo. Entonces, en esta situación actual, no creo, lo veo demasiado, o sea, a menos que haya algún juez del PLC que todavía tenga algún... No creo, pues la verdad no creo, pero sí en términos técnicos estrictamente legales perfectamente encaja y hay pruebas suficientes para probar, valga la redundancia, que los números que presenta el MINSA comparados con los números que presenta, no sé, un hospital, digamos, ni siquiera hay que ir muy largo, lo que sale del hospital y lo que dice el MINSA son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, sí, se puede acusar a la ministra de Salud que los números que está dando son falsos. Bueno, la ley pretende perseguir a los ciudadanos, a los usuarios de redes sociales que están en Costa Rica, en Estados Unidos, en España, en Panamá, en Europa, en distintas partes. Incluso tiene un artículo específico, el 43, que habla de la extradición. ¿Se prestará el sistema jurídico de otros países a tramitar acusaciones del régimen de Nicaragua por supuestos delitos contra la libertad de información y la libertad de expresión cometidos por nicaragüenses en redes sociales? ¿Pueden extraditar a alguna persona? Eso es motivo de preocupación para alguien que pueda estar en Cuba, en Venezuela, opinando mal sobre Daniel Ortega. Pero fuera de esos dos países, y Rusia tal, no, ni siquiera Rusia. Cuba y Venezuela son los únicos países que en todo caso podrían considerar la posibilidad de extraditar a alguien por cualquier artículo que esté en esta ley. Todos los demás países del mundo ya tienen una visión muy clara de lo que está pasando en Nicaragua. Nadie toma en serio lo que sale de Nicaragua desde hace muchos meses, años. Entonces veo la posibilidad de que un país se preste a procesar una petición de extradición bien remoto. Pues no existe la posibilidad. Hemos hablado del impacto de esta censura en los periodistas o del espionaje en los ciudadanos, pero hay otro segmento de la población que pareciera también estar dentro de los blancos de estos nuevos delitos que son los servidores públicos, que a pesar de el control de la información y a pesar de las amenazas del gobierno representan una de las principales fuentes para el periodismo, para los ciudadanos, para las denuncias de corrupción y de abuso de la ley. ¿Puede tener esto un impacto en los servidores públicos, Álvaro? Sin duda también el propósito del gobierno es atemorizar a los trabajadores del Estado, incluso a los propios militantes del Frente Sandinista, porque la misma ley establece filtraciones o capturas de pantalla de conversaciones a través de WhatsApp, por ejemplo, creo que lo dice bastante claro, y eso pasa porque el mismo régimen está absolutamente convencido que en los grupos de WhatsApp del partido político en el barrio o de los CLS en cada uno de los barrios o de las instituciones que también deben de tener los espacios, desde ahí están haciendo los mismos trabajadores cuando se indignan, cuando ven que desde la decencia es reprochable alguna orden que están haciendo llegar o algún tipo de ofensas que vierten los superiores en contra de los trabajadores en general de las instituciones y que eso ellos lo envían como una forma de denuncia para que se sepa lo que está ocurriendo, también han pretendido meter el miedo a los ciudadanos de que no hagan ese tipo de denuncias desde adentro de las instituciones o el tema de las filtraciones que también nosotros a veces publicamos cuando hay funcionarios decentes que envían a los medios de comunicación pero lo otro es que yo no creo no veo tampoco con capacidad por mucho que quiera ufanarse esta dictadura de poder controlar eso pues porque todo el mundo sabe que aplicaciones como Whatsapp por ejemplo u otras que también estamos usando los periodistas y están usando los ciudadanos para enviar información segura que son mecanismos de comunicación abiertos en todo el mundo y promovidos por todo el mundo que puedan al fin de cuentas silenciarnos así que yo lo que siempre he dicho que la dictadura va a presionar hasta donde pueda y los ciudadanos y los periodistas y los medios de comunicación y los trabajadores decentes del Estado vamos a poder resistir y al fin de cuentas van a terminar en papel mojado Lili una última pregunta esta ley con ese alcance indiscriminado que tiene es un disparo con escopeta o está concebida para impactar con mira telescópica bueno lo primero que hay que preguntarse y como periodista también Carlos porque se pasa esta ley previo a un año electoral ¿verdad? esta es la gran pregunta también que hay que hacerle al gobierno y a los diputados segundo los expertos y los organismos hablan de que viene a limitar aún más la libertad de expresión de los ciudadanos y de los periodistas que han estado trabajando con rigor y denunciando la crisis sociopolítica que vive el país entonces hay mucha nosotros hemos hablado del artículo 30 pero hay un artículo 28 que habla de los insultos de las amenazas por ejemplo que dice hacer imputaciones contra el honor o sea ¿quién se siente amenazado? ¿quién amenaza a quién? aquí en Nicaragua el artículo 30 habla de los insultos también ¿quién insulta a quién? nosotros escuchamos y vemos o sea porque a ver ¿quién crea zozobra a quién? y esto porque este es un país muy polarizado ¿verdad? que digamos que vos has presentado encuestas donde Sir Gallup habla de que hay un 25% de seguidores del partido gobernante pero vemos a MIR Consultores otra empresa que habla que 57% lo sigue entonces ¿quién crea zozobra? quizás para un seguidor del presidente Daniel Ortega o sea escucharlo le es agradable pero para un opositor le crea zozobra ¿quién determina eso? ¿es una ley de aplicación indiscriminada o se va a ejecutar con nombre y apellido? yo pienso que nada en el gobierno de Nicaragua se hace sin ningún sin coordinación del Carmen incluso los juicios estos contra periodistas contra Miguel Lucía contra Calúa que son supuestamente juicios privados en el sentido de que lo hace personas que no tienen nada que ver con el gobierno son evidentemente coordinados desde el que condena perdón el que denuncia hasta el que lleve el caso el juez y los fiscales o sea todo está completamente coordinado y no hay ningún nada es improvisado nada está fuera de la coordinación del gobierno del Carmen incluso ni siquiera del gobierno del Carmen eso es lo que dicen Álvaro Navarro María Lili Delgado y Manuel Díaz sobre la ley Mordaza continuamos con el voto latino y el voto de los nicaragüenses en Estados Unidos en la elección entre el presidente Donald Trump y el demócrata Joe Biden el periodismo el periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses dentro de dos semanas el martes 3 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones en Estados Unidos entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden ¿cuál es el peso del voto latino que representa cerca de un 13% del electorado en esta elección y que está compuesto mayoritariamente por mexicanos puertorriqueños salvadoreños y cubanos y qué peso específico tienen los nicaragüenses nacionalizados registrados y aptos para votar Cindy Regidor conversó con analistas políticos latinoamericanos de la Universidad Internacional de la Florida y con votantes nicaragüenses en distintos estados y nos cuenta la historia en Estados Unidos el voto latino lo componen 32 millones de personas y representa el 13% del electorado según la oficina del censo hay más de 250 mil personas de origen nicaragüense con ciudadanía estadounidense y mayores de 17 años la mayoría son aptos para votar en las elecciones presidenciales de este 3 de noviembre pero deben registrarse si desean hacerlo votar en una elección de los Estados Unidos es un privilegio tremendo para un inmigrante para alguien que se vino de otro país increíble nunca he votado en Nicaragua prácticamente en las únicas votaciones que he votado es en las elecciones norteamericanas he votado y esta vez va a ser la cuarta vez que voto ejercer el voto aquí es un derecho y es un privilegio demócratas o republicanos son las opciones en ese país cuyo sistema político es bipartidista los latinos como grupo tienden a votar más por los demócratas pero al separarlos por nacionalidad las tendencias varían aunque no se han hecho estudios específicos sobre la comunidad nicaragüense hay una tendencia a agruparlos con otros centroamericanos y cuando uno agrupa a los nicaragüenses con los otros centroamericanos se vuelven mucho más demócratas que republicanos cuando uno separa y nosotros lo hemos hecho vemos que el voto nicaragüense después del cubano es el voto más republicano aunque sigue habiendo un porcentaje muy importante de nicaragüenses que dicen ser demócratas siempre he votado por el mismo partido republicano pero siempre como te digo yo me educo muchísimo a mí me gusta mucho escuchar los debates el ver a los candidatos la opinión de ellos y también como ellos y el equipo de ellos actúa principalmente antes de las elecciones ya deposité mi boleto electoral pues y expresé mi voto por Joe Biden me identifico más con los demócratas pero también soy muy crítica a ellos el voto de los hispanos se decide en torno a la agenda de la política norteamericana el tema relevante para la mayoría de latinos que viven en los Estados Unidos que votan en los Estados Unidos tiene que ver más con sus condiciones locales el tema más importante hoy es el tema de la salud y acceso a la salud particularmente en el contexto de COVID-19 el hispano ha sido extraordinariamente afectado por el tema del COVID y sobre todo al perder sus empleos han también perdido su cobertura médica los latinos al votar aquí en este estado toman muy en cuenta es la economía eso es algo que también influye a nivel estatal el voto republicano y han habido muchos representantes políticos que han sido elegidos a puestos públicos que han representado Texas muy bien en el sentido de la economía la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los votantes latinos en Estados Unidos curiosamente el tema migratorio no es central para esta población es un tema que lo afecta al hispano mucho pero no afecta al votante latino porque el votante latino es ciudadano en el caso de los nicaragüenses es crucial la postura de los candidatos en política exterior en particular hacia Nicaragua y hacia el régimen de Daniel Ortega los días del socialismo y del comunismo están contados no solamente en Venezuela sino también en Nicaragua y en Cuba igualmente lo que llama más el interés de la comunidad nicaragüense en las elecciones norteamericanas este año fue lo que pasó en el 2018 entonces está en su mente que quién puede tener más influencia en el destino de Nicaragua si un republicano o un demócrata creo que en la memoria colectiva de los nicaragüenses Daniel Ortega y Jimmy Carter son figuras que están asociadas en el recuerdo de los nicaragüenses o sea muchos nicaragüenses responsabilizan a Jimmy Carter del ascenso de Daniel Ortega al poder y resulta que 41 años después Daniel Ortega está ahí en el poder entonces asocian a Joe Biden con la posibilidad de que Daniel Ortega continúe en el poder también los nicaragüenses recuerdan que el que se opuso a Daniel Ortega en los 80 se llama Ronald Reagan que era republicano yo quisiera ver a alguien que me diga si yo gano es mi palabra de que vamos a sacar a esa persona de ahí del puesto yo me inclinaría a votar por esa persona aunque fuera de un partido diferente creo que nosotros como nicaragüenses debemos ejercer el voto no solo porque estamos viviendo aquí sino porque tenemos que ser un poco empáticos y pensar en nuestra gente si estudiamos cada plan de campaña de cada uno vemos a uno totalmente que va a efectuar sanciones que va a efectuar presión para que haya democracia en nuestros países hay otros que son participantes que son no quiero usar la palabra bueno la voy a usar que son permisivos que se agarran las manos y aquí no pasa nada seamos amigos vas a votar no solo por vos sino por Nicaragua por Venezuela por vas a votar por tus hijos por tu generación y por muchas cosas más sin embargo los expertos consideran que ese no debería ser un dilema para los votantes nicaragüenses hay un consenso generalizado en este país republicanos y demócratas que el régimen del señor Ortega es una dictadura que viola sistemáticamente los derechos humanos el hecho de que haya un cambio de gobierno no significa que habrá un cambio de política hacia Nicaragua más bien creo que lo que vamos a ver es muchísima continuidad y tampoco esperemos que si el señor Trump se queda de presidente que el el 21 de enero habrá una invasión de Nicaragua o de Venezuela y que de repente viviremos todos felices sin esos dictadores otros votantes razonan su decisión de acuerdo a su ideología su visión del mundo valores y principios yo me guío más como por ideales pero también como por personas por propuestas y bueno yo ahorita también todo el tema de la violencia policial del racismo que existe en este país del racismo institucional también son temas pues que que nos interesan no pues Trump obviamente que pues ha demostrado que tiene pensamientos racistas y xenofóbicos yo me casé con un republicano así que soy republicana por matrimonio y aunque me eduqué en ambos partidos sí decidí unirme al partido republicano principalmente porque ellos tienen a favor el vida reconocen que hay vida en un feto el partido demócrata está más identificado con los pobres con la gente con más necesidad mientras que el partido republicano de Trump está identificado más bien con la gente rica con la gente de dinero para muchos nicaragüenses en esta elección presidencial está en juego el futuro de la democracia norteamericana el actual presidente de este país yo creo de que ha demostrado una incapacidad para gobernar muy fuerte una de las cosas que a mí como que me ha impactado mucho fue cuando cuando él hizo referencia de que de que no va a aceptar los resultados de las elecciones si él no resulta el ganador para mí eso es como una alarma súper fuerte porque o sea esas son son las bases de la democracia yo veo como tantas similitudes en Trump con Daniel Ortega yo siento de que él usa el mismo vocabulario o él incentiva a que estos grupos violentos salgan pues como agredir a quien sea que no esté de acuerdo con ellos y Daniel Ortega usa la misma dinámica creo que lo que está en peligro en estas elecciones no es tanto un aspecto ideológico de republicanos versus demócratas sino lo que está en peligro es el sistema político norteamericano y entre los dos pienso que el presidente Trump representa más que el ex vicepresidente Biden una amenaza al sistema está como más obsesionado de hacer valer su posición de carácter personal lo cual a mi juicio es un mensaje negativo para muchas otras sociedades en el mundo incluyendo los nicaragüenses al principio por todo el apoyo que Reagan el presidente Reagan el presidente Bush padre tuvieron para los nicaragüenses digamos teníamos esa preferencia por el partido republicano hemos cambiado de manera de pensar ya que el partido republicano no es el mismo partido que existía en ese tiempo y podemos ver de que Trump este no ha seguido las líneas democráticas que esta gente seguía hay mucha polarización verdad hay mucha tensión con respecto al en los espacios públicos de discusión política hay mucha hay mucha tensión por el resultado de las elecciones y por lo que puede pasar incertidumbre con respecto a lo que puede suceder en las elecciones y posterior a las elecciones se asemeja más a lo que vivimos en América Latina pero ¿qué tanto peso tiene el votónica en un universo de casi 240 millones de personas aptas para votar? en una elección indirecta como la de Estados Unidos los que cuentan son los votos electorales de cada estado y hay estados en disputa como Florida que concedería 29 votos a uno de los dos partidos y en donde la contienda suele ser siempre muy reñida en Florida el voto nicaragüense representa el 3% del total del voto latino con 109 mil personas que son aptas para votar por lo menos desde el año 2000 en la Florida el ganador ha ganado por menos del 2% ¿ok? ¿qué significa esto? significa que cualquier grupo puede básicamente decir que ellos definieron el resultado final de la elección cada voto en una elección tan cercana cuenta por lo que te digo que el voto nicaragüense si es extraordinariamente importante en el estado de la Florida porque podría al final determinar el ganador en la Florida y por lo tanto determinar quién será el próximo presidente de este país los nicas de nacionalidad estadounidense viven la fiesta electoral con pasión y entusiasmo yo me siento honrada de estar aquí ser una ciudadana americana que puedo votar y puedo elegir a quién votar sin temor de que se me vaya a castigar o el temor de que algo le pueda pasar a mi familia el voto aquí vale el voto aquí hace cambios y eso es de que se levanten temprano y vayan a votar porque eso es lo que hacen los cambios en este país ese entusiasmo es porque queremos queremos para Nicaragua lo mismo que viven la gente en los Estados Unidos o en Europa o ahí nomás en Costa Rica ¿verdad? ahí nomás queremos que un país pues que pueda participar todos sus ciudadanos en elegir y en decidir cómo vivir Y ahora los dejamos con las noticias que no alcanzaron el informe semanal en la última Mirada News Hola, bienvenidos a la última Mirada News soy Juan Carlos Sampié esta semana Nicaragua celebró una efeméride que embargó de felicidad los corazones de todos los ciudadanos a lo largo y ancho del territorio nacional se trata de el 41 aniversario de la fundación del ministerio de gobernación ¿qué? sí el 41 aniversario de fundación del ministerio de gobernación el legendario nido de espías fundado por Tomás Borges llegó a la mediana edad haciendo el trabajo sucio de la dictadura creo que Nicaragua es el único país del mundo donde le celebran el cumpleaños a las oficinas pero bueno también sirve de excusa para sacar al comandante a pasear y que nos siga deleitando con variaciones improvisadas del mismo discurso que ha dado desde los años 80 queridas familias de esta patria de Drianjen parece que ya lo hemos escuchado todo antes pero hay que estar pendientes a veces inserta una declaración muy reveladora sobre el presente siempre hay prisioneros que inventan que los están torturando y están las puertas del sistema peritenciario queridos hermanos nicaragüenses familiares de los prisioneros que están en las cárceles de Nicaragua están abiertas las puertas para que ahí ustedes puedan visitarlos cuando se dice que los están torturando que están muriendo la mentira tiene patas cortas y las mentiras de Daniel Ortega no tienen patas del todo al día siguiente familiares de presos políticos le tomaron la palabra fueron a las cárceles y no los dejaron entrar pero siga comandante siga cuando se dice que los están torturando que están muriendo que tienen cosidos los labios ya quisiera verlos con los labios cosidos ala por lo menos trate de disimular un poco con esa declaración Ortega reconoce la existencia de presos políticos la dictadura tiene secuestrado en cárceles a 113 ciudadanos inventan cuántas cosas inventan simplemente para crear una imagen negativa de Nicaragua ante quienes ante los organismos internacionales manejados por los yanquis como la OEA el comandante se está adelantando a los hechos al día siguiente inició la asamblea general de la OEA a través de videoconferencia para que el canciller Denis Moncada no se deprimiera porque se perdió el paseo en avión la compañera Rosario lo enfloró como santo de parroquia de pueblo pretender pretender utilizar a otros países para desviar el foco de la presión y del desastre sanitario económico político y social que padecen los países copatrocinadores de esta propuesta es improcedente y constituye una agresión y un acto inamistoso en contra de la república de Nicaragua vaya no hay flores que valgan Moncada está disparando con escopeta pero no creo que sea buena idea utilizar la pandemia para deslegitimar a los países que ahora le están midiendo las costillas a la dictadura esta semana se reveló en el Congreso Médico Nacional que Nicaragua tiene una de las tasas de mortalidad más altas del mundo se calcula que hasta 7.569 personas habrían perdido la vida por efectos del COVID-19 eso quiere decir que el MinSA ha ocultado el 98% de las muertes ahora ya sabemos por qué necesitan todos esos seudoministros de salud con uno no se pueden dar abasto para tanto encubrimiento y claro no hay que olvidar a la asesora favorita de la compañera Rosario la muñeca Anabel esta semana se descubrió también que esos no son los únicos números que se ocultan Confidencial reveló que en 7 meses de pandemia la dictadura ha recibido 61 millones de dólares procedentes de otros países y organismos internacionales lo que ahora convierte a Ortega Murillo y los seudoministros en agentes extranjeros a tiempo aprobaron esa ley volviendo a la piñata del mingo después de una hora de divagaciones llega el momento favorito de todos el epílogo de la compañera Rosario ¿cuánto sentimiento cuánta emoción en nuestros pechos cuánta emoción porque somos parte de una historia gloriosa cuánto honor cuánto orgullo uy qué contenta está con el cumpleaños del ministerio con razón hizo fiesta por quienes de verdad son los verdugos de nuestros pueblos esos organismos internacionales que cercenan los derechos de nuestros pueblos que no respetan esos derechos que no tienen ninguna credibilidad ya además precisamente por ser responsables de tanto dolor sufrimiento y muerte son un organismo sacrílogo demoníaco satánico satánico ¿y para qué mandó el canciller? así como también son demoníacos y satánicos quienes no saben honrar a sus pueblos quienes al contrario honran a los amos imperiales y deshonran se deshonran ellos mismos y deshonran a sus pueblos los amos imperiales de Rusia Cuba y Venezuela pero también están los que nosotros llamamos hijos de casa así le dice de cariño a los miembros del gabinete y a sus diputados migajas miserables le llamo yo y eso que es poeta y escritora pero un par de días después la asamblea general de la organización de estados americanos en Washington aprobó por amplia mayoría una resolución que demanda el restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua a través de elecciones libres y justas a pesar de los enemigos de la paz a pesar de los terroristas a pesar de los lenguas largas a pesar de los vasallos de los imperios esos vasallos imperiales esos forajidos esos delincuentes esos destructores cuánto amor cómo no cómo podemos dejar de hablar del contraste entre el amor que reina en todas partes y el odio que ha quedado en unas gargantas rezagadas chiquititas miserables el odio arrinconado el odio como expresión diabólica no existe no lo reconocemos creo que la compañera no se escucha a ella misma cuando habla qué dichosa no somos delincuentes no somos forajidos no somos pirómanos no somos desalmados no somos pillos nunca las familias nicaragüenses hemos trancado el país nunca hemos servido al diablo ¿segura? en Bolivia el partido movimiento al socialismo del expresidente prófugo Evo Morales ganó las elecciones en primera vuelta este es un buen momento para recordar que Bolivia no es Nicaragua pero igual la noticia puede servir de campanada de alerta a la versión local de Yanina Añez Kitty Monterrey Luis Arce el ex ministro de economía del gobierno de Evo Morales es ahora el presidente electo así que no solo la derecha se benefició del supuesto golpe de estado mientras tanto en Nicaragua Iván Acosta empezó a vestir con chaqueta blindada y gorra no sé por qué para finalizar dando cumplimiento a la resolución especial 114-2020 emitido por el consejo municipal este lunes inició la entrega de vehículos y motocicletas que se encuentran en el depósito vehicular de Managua a través de un proceso ágil rápido y sin pagar multa ¿Se acuerdan cuando la alcaldía de Managua quiso diversificar su ingreso secuestrando vehículos? Pues como que no las funcionó Pueden retirarlos desde hoy y hasta el 31 de diciembre El vicealcalde Enrique Arma está rodeado de periodistas oficialistas tan concentrados en sostener el micrófono que no le hacen las preguntas obvias Primero ¿Por qué retuvieron los vehículos en primer lugar? ¿Y ahora por qué los entregan? ¿Es que acaso nadie les pagó? Y mil gracias al comandante Daniel Ortega por ver los hechos este milagro porque este es un milagro del señor Pero si fue Ortega el que le quitó la moto en primer lugar y se la tuvo secuestrada por meses Pero claro ese es el modus operandi de la dictadura agudizar o crear un problema para después corregir un poquito y ganarse el agradecimiento de los incautos Es como cuando perdió las elecciones del 90 y ahora se quiere presentar como el padre de la democracia solo porque entregó el poder El presidente de Nicaragua el gobierno de Nicaragua va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones Tenía que hacerlo y va a volver a hacerlo más temprano que tarde Buenas noches Así llegamos al final de esta edición de esta semana un programa patrocinado por Café Selecto gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 Nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche Buenas noches ¡Gracias!